Sobre lo que va a ser nuestra jornada de homenaje a la familia. Como gobierno autónomo departamental de Santa Cruz, creemos que la familia es el pilar fundamental de nuestra sociedad. Es la escuela de vida, donde se germina nuestro rol de servicio a favor de los demás. Es por eso, como Servicio Departamental de Políticas Sociales, Sede POS, y a solicitud de nuestro gobernador, el doctor Luis Fernando Camacho Vaca, decidimos organizar la primera jornada homenaje a la familia. Creemos en la Familia, a realizarse este domingo 10 de diciembre en el Parque Urbano desde las 15 horas. Fecha elegida en conmemoración del Día Departamental de la Familia, establecido por la Ley 296, promulgada por nuestro gobernador el 27 de abril del presente gestión. Desde el Servicio Departamental de Políticas Sociales, buscamos que Creemos en la Familia sea una jornada de encuentro, no solo entre las familias, también tenemos el objetivo de acercarnos a la ciudadanía, exponer y que conozcan las acciones que venimos realizando en pro de los grupos más vulnerables del departamento y hacerlos parte de nuestra labor de servicio. Es así que trasladaremos todos nuestros programas del servicio de Sede POS del Parque Urbano. Aquí nos encontramos con los coordinadores de cada uno de nuestros programas que estarán presentes explicando a ustedes, a nuestra población, los servicios que ofrecemos para nuestra sociedad en beneficio de la familia. Nuestro programa de adulto mayor estará presente para alegrar los corazones de nuestros abuelitos, al igual que nuestro programa CIADI y la Dirección de Personas con Discapacidad, DIPEDIS, que fomentarán en la ciudadanía el valor de la empatía hacia las personas con discapacidad. También informaremos sobre la labor de protección que brindamos de nuestro programa de asistencia familiar y social a los niños y adolescentes en situaciones de orfandad o abandono. Mostraremos cómo cuidamos los dientes de los niños de 6 a 12 años con el servicio que brinda nuestro programa PINA, que también aquí está nuestro coordinador, además de los trabajos que realizan para promover los derechos de los niños y adolescentes en todo el departamento. Los trabajos elaborados por los niños en las guarderías autonómicas que fortalecemos también desde nuestro programa PDAIN 5 estarán presentes, al igual que todos los materiales y resultados de la labor en lucha contra la trata y tráfico que realizaremos de nuestro programa del CEPAD. Es por eso que invitamos a toda la población a visitarnos junto a su familia en el Parque Urbano este domingo 10 de diciembre y ser parte de este homenaje. Nosotros, como la familia CDPOS, creemos que la gobernación y con la gobernación creemos en la familia. Los invitamos a todos en el Parque Urbano para que conozcan los servicios que ofrecemos para ustedes, para la familia, para nuestra sociedad.